Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos las noticias de marzo Konami nos sorprendió con esto Justamente en el directo estaba diciendo que esperaba que este día precisamente saliera la noticia de la siguiente caja Y el viernes en la noche saliera las noticias de marzo Pero por alguna razón no fue así De todas maneras, para la caja posiblemente salga el día 27 en la noche La noticia oficial de la caja Y lo más pronto que salga la caja podría ser el día 28 por la tarde Para España sería el día 29 por la madrugada como siempre La teoría que teníamos era que iba a salir hasta el día último del mes o el día primero del mes Por lo tanto sería otro día más, 29 por la tarde o el día primero por la tarde Pero bueno, ya lo veremos de todas maneras Como siempre les digo, esto no significa que vaya a salir sí o sí una caja o estructura Siempre el mantenimiento de la tienda es para hacer un enlace entre la tienda de Steam, de Google Play y todo eso Y el mismo juego, eso quiere decir que va a salir una promoción que no está planeada Pero sí, sí puede ser una promoción para la nueva caja Que es lo más seguro Pero bueno, esperemos al día de hoy en la noche Como dije, lo más probable es que salga el anuncio oficial de la siguiente caja grande Vámonos ahora sí a lo que nos interesa El Se avecinan cambios Primero tenemos el regreso del Grand Prix de los Turbo Duelos Ya está aquí el nuevo evento JCJ con Turbo Duelos Gana Turbo Duelos para obtener la nueva carta UR, el Guerrero Poderoso Y la nueva carta SR, Vuelta de Sincronía Vamos a ver estas cartas La primera es el Guerrero Poderoso Necesita un cantante y un monstruo que no sea cantante Eso quiere decir que es un monstruo genérico de 6 estrellas Y dice, si esta carta destruye un monstruo de tu oponente en batalla Inflige daño a tu oponente igual a la mitad del ataque del monstruo destruido Vale, digo, está decente porque es genérico Pero ya hoy en día ya tenemos varias cartas genéricas Así que, pues meh Para alguien que esté empezando y que no tenga un monstruo de nivel 6 genérico Le sirve bien Y luego tenemos la carta SR, Synchro Back Regresa un monstruo de sincronía de controles al extra deck Convoca de modo especial un monstruo de sincronía Con el mismo nombre que ese monstruo Durante tu siguiente Stand By Face Simplemente es como para evitar la destrucción Por alguna cosa, por algún efecto Lo puedes salvar Digo, yo creo que más se usa para efectos Porque si lo salvas precisamente para un ataque Pues te va a atacar directamente Al menos que tenga suficientes puntos Pero bueno Esto va a servir muy bien para monstruos Que cuando sean invocados de modo especial O sean invocados de plano Puedan activar efectos Pero según yo La mayoría de los monstruos Que salen del extra deck Sean de fusiones Sean de synchro Sean de lo que sea Y la mayoría les ponen Que su efecto se active Cuando se ha invocado Por su forma de invocación En este caso si es synchro Cuando es invocado por sincronía Pero yo sé que si hay algunos Díganme ustedes en los comentarios Que monstruos pueden activar efectos Cuando se active el efecto de esta carta Para así aprovechar más sus efectos De ahí en fuera de todas maneras Si te sirve para salvar a tu mono De alguna destrucción Luego seguimos con Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener recompensas Como tickets, cartas y gemas Aquí no me acuerdo Cual artículo del milenio Sigue para esta expedición Creo que nada más hace falta El cetro del milenio De Maric Entonces supongo que ya nos van a dar Sus fundas Y luego en el siguiente Nos van a dar su tablero Luego tenemos Duelo de asalto El cometa del inframundo Huiracocha rasca Lo de siempre Para los que no tengan El Rex Goodwin mamadísimo Van a poderlo obtener Y aparte nos van a dar Nuevas cartas La nueva carta UR Bomba negra Y la carta CR Pasión What? Ah, está en inglés Dije What? ¿Por qué lo pusieron así? Passion of Bymasy No sé si Si lo van a poner también en inglés No sé si es alguna palabra En algún idioma Que por eso lo dejaron así O simplemente se les pasó Y ya Pero bueno Vamos a ver las cartas La primera Black Salvo Dice Cuando esta carta es invocada De modo normal Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 1 De oscuridad Máquina En tu cementerio Convoca de modo especial En posición de defensa Pero este ve sus efectos Negados Ah, iba a decir Con la araña Que sale en la estructura Del desesperado Hubiera estado genial Porque podría sacrificar Al Black Salvo Y destruirle un monstruo A la oponente Y listo Pero como nega sus efectos Ya es como que Eh Pero bueno Es un cantante Así que Puedes hacer sincronías Podrías meterlo En el deck De desesperado Precisamente Y así ya tendrías Acceso a Sincros La veo decente Y luego tenemos La SR Es una carta Counter Y dice Si controlas Un Airbound Immortal Niega la activación Del efecto De monstruo De un oponente Y destruyelo Ok, vale Ya están agregando Muchas cartas Counter Que niegan Efectos de monstruos Como que Konami ya vio De que Ok, la cadena Sirvió muchísimo Así que lo que vamos a hacer Es agregar Muchas cartas De todos los arquetipos Que hagan eso Precisamente Negar efectos de monstruos Ya lo vimos con los Gladiator Beasts Que le agregaron su Counter Precisamente Y ahora con los Airbound Immortal De todas maneras No es la gran cosa Luego tenemos Bingo Misiones del Liga de Turismo Nos van a dar la carta SR Insecto Aullador Ahora Esta carta Ya la tiene Haga Al nivel 45 Así que simplemente Nos va a dar Más copias Lo que hace es que Cuando es destruido En batalla Y enviado al cementerio Convoca de modo especial Un monstruo Insecto Desde tu deck Con 1500 O menos de ataque Entonces Está decente Para el deck de insectos Ya que te acelera el deck Pero bueno Ya se recopia Luego tenemos Mediados de marzo Desafío de preguntas Uff Ya saben Como siempre Aquí apenas salga El desafío Los hacemos Y lo bueno es que Ahora si nos están Anunciándolo Aquí simplemente Ganamos unas cuantas gemitas A veces unas cuantas cartas Pero generalmente Siempre son Reimpresiones de cartas Luego tenemos Finales de marzo Evento De desbloqueo De personaje Precisamente Habíamos perdido Y chocarle Porque pues bueno Era la única Que nos queda Que ya ha tenido eventos Y si Nos van a dar Carly Carmine Común y corriente Así que para los fans De Carly Carmine Ya la van a tener Y aparte de eso Nos trae Nuevas cartas Hala de la fortuna En Y la SR La temblanza De la profecía Vamos a ver Estas dos cartas La primera La UR Cuando robas Esta carta Puedes rebararla Convocarla De modo especial Como todas las Fortune Fating Si esta carta Invocada De modo especial Desde tu mano Puedes seleccionar Una carta Colocada Que controla Tu oponente Destruyela Solamente puede usar Cada efecto De este mono Una vez por turno Así que si sacas Otra Fortune Fating En No puedes destruir Dos cartas Bueno Más bien Tampoco se puede Mojar de modo especial Y luego tenemos Temperance of Prophecy Dice Durante tu main phase Si activaste una carta De magia Spellbook En este turno Previamente en este turno Puedes sacrificar Esta carta Convoca De modo especial Un monstruo De nivel 5 O mayor De luz O oscuridad Lanzador de conjuros Desde tu deck No puedes convocar De modo especial Otro monstruo De nivel 5 O mayor Durante el turno Que activaste este efecto La veo decente Porque Te acelera el deck O sea Te quitas Un monstruo poderoso Ya no lo robas Lo invocas De modo especial Y además En un deck de spellbook Pues casi siempre Vas a tener Muchas cartas de spellbook Que vas a estar activando Así que Si Si lo puedes usar Así que la veo buena Para el deck De los spellbooks Y bueno La mejor del evento Es que ya tenemos Un personaje Que ahora si Muchas personas Están pidiendo Carly Carmina Al fin Luego tenemos Finales de marzo Aster Profesional Está aquí Superaster Básicamente Muchas personas Estaban diciendo De que Oye Cuando va a salir Un superaster Para que nos de Más soporte De los destiny heroes Y precisamente Aquí lo tenemos Y nos va a dar La nueva carta UR De mente Y la nueva carta SR De time Vamos a verlas De una vez Demine Lo que hace es Actívalo solamente Si no controlas Ningún monstruo Destiny hero Convoca de modo especial Un monstruo De nivel 3 O menor Destiny hero Desde tu deck Eso está bueno Porque es desde el deck Te acelera el deck Está perfectísimo No dice que no se puede Activar en el primer turno Así que puede hacer Tus jugadas Muy buena carta UR Y luego la carta SR De time Cuando un monstruo Elemental hero Que controlas Deja el campo Añade un monstruo Héroe del destino Desde tu deck A tu mano Cuyo nivel Es menor O igual Al monstruo Héroe elemental Que regresaste Vale Esto es más como para Si estás jugando Un duelo stack Porque si no Tendrías que combinar Héroes elementales Con destiny heroes Pero bueno Creo que solid soldier Si puede ser así Entonces podrías meter Un solid soldier En tu deck Héroes del destino Y ya con eso Ahora si Si el solid soldier Se va Puedes activar esta carta Y agregar un destiny hero Y luego tenemos Finales de marzo Copa KC Ya lo habían anunciado antes El 31 En la madrugada Empieza la copa KC Lo que se me hace un poco raro Es que creo que el 31 Es martes Según yo Significa que va a empezar Un día antes de lo normal Pero bueno Ni idea del por qué De todas maneras El día 12 Digo el día 10 Empieza la segunda fase Y tienen hasta el día 12 Eso si es como común y corriente Todo el fin de semana Para la segunda fase Para ver quienes clasifican Al torneo mundial Y listo Si no hay nada De hecho se me hace raro Que a lo último No hay ni siquiera actualización De alguna otra Cosita del juego Entonces Vale eso es todo Creo que lo más importante Es hasta finales del mes Precisamente para El evento de desbloqueo de Carly Y aparte Aster Fenix Profesional Con sus cartas nuevas Y bueno Aquí quiero arrojar una teoría Parece que ya ahora Las cajas siempre van a salir A finales del mes Y posiblemente Ya siempre hagan Que las cajas estén relacionadas Con los personajes Que se desbloquean Y con los personajes Super que salgan Vamos a ver Qué pasa con Esta siguiente caja Si efectivamente Salen los Light Swarm Y también un poco De soporte insecto En esta caja grande Significa que La siguiente caja pequeña Podría sacar Un poco de soporte Ya sea Fortune Fairy O de los Spellbooks Más aparte Soporte de los Héroes del Destino O soporte héroe en general Pero bueno Como dije Hay que esperar a ver Qué pasa con Esta caja de febrero Que va a salir En unos días Posiblemente la noticia Salga justamente Hoy en la noche Y bueno Ahora si Díganme Ustedes qué opinan En los comentarios Como dije La verdad No creo que sea Un gran mes Por el hecho De que lo único Es a final de mes Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si habrán hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau